Hoy se cumple el tercer día de la audiencia de reconocimiento en los casos de falsos positivos en el Casanare. Las víctimas hoy exigieron respuestas de los militares que asesinaron a sus familiares. Catalina Vargas, ¿qué quieren saber las familias de estos militares? Catalina, las víctimas señalan que en este momento hay compareciendo 21 exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz en Yopal y que hablamos de más de 300 víctimas de falsos positivos. Es decir, hay aún exmilitares que no comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz y que deberían estar compareciendo por la muerte de estas 300 personas. Otra de las quejas de las víctimas es que aún no hay verdad completa y exhaustiva sobre quiénes dieron las órdenes, sobre dónde están los cuerpos de algunas personas desaparecidas y cómo fue que lograron la identificación de estas víctimas. El dolor y el clamor de cientos de mamás que perdieron a sus hijos se resumió en este testimonio doloroso de una madre. Si el tío va para morir mi hijo, para que ustedes se lo tragaran, ustedes se lo tragaran, lo mataran, lo debían estar en sus brazos. Por favor, ustedes me preparan mi corazón que yo estoy sufriendo ahorita un tratamiento médico. De solo pensar que me siento a una mesa, a comer, a disfrutar de un plato de comida y es un amargamiento porque me hace esa salida en la mesa para comer, poner, compartir. Cuando él me echaba el brazo por encima y me decía, mamita, puede ser que mi Dios me da licencia de estar bien, de tener una buena casa, compartirla. Su dolor se hizo sentir en medio de la intervención del sargento en retiro, Wilfrido Domínguez, quien hacía su reconocimiento de verdad por las decenas de víctimas de falsos positivos en esta región del país. Un clamor que se tradujo como la inconformidad de las víctimas que asistían a esta audiencia y que mostraron su inconformidad por lo que ellos llamaron falta de verdad. La señora Nancy, con el permiso, pregunta por unos dineros, yo no tengo respuesta de eso porque yo me fui del batallón el 6 de diciembre y esos pagos figuran en actas. Respuestas como esta exacerbaron la rabia de las víctimas que insistieron en su exigencia de verdad. Yo a William no lo vi. Las víctimas piden que les resuelvan las preguntas que por años entristecieron su corazón. Yo quisiera preguntarles quienes les dieron la orden de ir a amenazar a todas estas mamitas que iban y ponían un reporte y que a los dos, tres días las estaban buscando, como a la señora Nancy, como a doña Ángela, como a Jennifer. A todas estas personas quiero que les diga quiénes mandaban a buscar a estas madres indefensas porque son unos cobardes. Se espera ahora las intervenciones de los militares en retiro Eduardo Duarte, Gildardo Jiménez y Jorge Gordillo para que la sala de reconocimiento haga la contrastación de los aportes de verdad y pueda definir las sanciones a imponer. La gran pregunta aquí es ¿van a pagar cárcel o no van a pagar cárcel? Uno de los militares que participa en esta audiencia y que reconoció su responsabilidad es el general Henry Torres Escalante. Veamos cuál es el camino que le sigue para este alto mando en la Jurisdicción Especial para la Paz luego de sus declaraciones. El primer camino que tiene son las sanciones propias. Puede recibir una sanción propia que se otorga cuando el Tribunal de Paz determina que efectivamente el compareciente entregó toda la verdad plena y exhaustiva. Además del reconocimiento de verdad, aquí hay una restricción a la libertad entre los 5 y los 8 años, pero también tiene que cumplir con una sanción restaurativa. Hay que señalar que esta restricción de la libertad no implica cárcel para los militares, pero eso sí tendrán algunas restricciones en la movilidad. La otra posibilidad que tienen estos militares son las sanciones ordinarias. En este tipo de sanciones o este tipo de sanciones se impone cuando hay un reconocimiento de verdad, pero ese reconocimiento es incompleto. Aquí hay restricción de la libertad en centros que determine la Jurisdicción Especial para la Paz de hasta 8 años, pero para el caso de los militares como el general Henry Torres Escalante puede cumplirse en unidades militares o de policías cercanos a los lugares donde se llevará a cabo la sanción restaurativa que también impone la Jurisdicción Especial para la Paz.